¡Hola! Una pequeña sorpresa te espera con Iman con la rúbrica sobre las fronteras y abordamos juntos la sección sobre la inmigrantes presentada por Luke. En Mermoz siempre queremos hacer más para estar cerca de ti. Sigue la radio Mermoz, tu radio en lengua extranjera. ¿Estás al día con las noticias? Creo que no sois muchos, pero no te os preocupéis. Ya vi Mariam está aquí para nosotros. ¿Qué hay de nuevo, Mariam? Hoy viajamos a España para hablar de un caso de inmigración clandestina. La Guardia Costera les gustó varios barcos cerca de Tenerife y Gran Canaria el sábado y domingo pasado. Se atendieron a 107 inmigrantes. Solo el sábado se encontró un barco con 15 hombres frente a la isla de Tenerife y un segundo con 41 más. Todos vienen de África subsahariana cerca de Gran Canaria. El domingo se atendieron a 51 personas más frente a la misma isla. La migración clandestina es ahora más que nunca en estos tiempos de crisis sanitaria un verdadero flágelo para la sociedad. Sus riesgos siguen siendo en gran medida desconocidos y sus consecuencias en la vida de los migrantes aún se desconocen en gran medida. Hay muchos desaparecidos y las familias en duelo a menudo se enfrentan a una desilusión tan brutal como la pérdida de un ser querido en este eldorado que con demasiada frecuencia les es hostil. Gracias, Mariam. Fue muy interesante. ¿Te gustaría mantenerte al día con la actualidad? ¿Te apetece descubrir novedades cada semana? ¡Sigue Radio Hermoso, tu radio semanal que al día está! ¿Quieres saber más sobre las fronteras? No te preocupes y mantén la solución. Antes que nada, las fronteras son límites que pueden ser reales o imaginarios. Ellas, al contrario de lo que muchas veces se cree, no se demarcan únicamente cuando hay tierra de por medio, pues existen diferentes tipos de fronteras. Para comenzar, hay tres grandes tipos de fronteras. Las fronteras geopolíticas, las fronteras culturales y las fronteras sociales. Primero, las fronteras geopolíticas que al ser físicas incluyen las naturales como las montañas, los ríos, los cañones y el desierto. Pero si se trata de las artificiales, puede dar el ejemplo de los muros, como el muro de la tortilla, entre México y los Estados Unidos. Luego, las fronteras culturales se sitúan en la cabeza de cada uno porque se refieren a la manera de pensar sobre diferentes temas o que se establecen con mayor frecuencia. O también se refieren a las diferentes culturas. Por fin, tenemos las fronteras sociales que se establecen con mayor frecuencia en las ciudades. Estas muestran las diferencias de categoría social entre los ricos y los pobres. Por ejemplo, tenemos las favelas, que son barrios con mucha miseria en Brasil. Para terminar, las fronteras no son más que las cicatrices que deja la historia y la inmensa mayoría de las fronteras existen hoy en día. Fueron trazadas a partir de 1800. Todas las fronteras antiguas y modernas son un invento, pero la mayoría son un invento reciente. El concepto de frontera como lo conocemos hoy va íntimamente ligado a la aparición de los estados-nación. En África, por ejemplo, prácticamente todos los límites internacionales africanos son posteriores a 1875, originalmente como divisiones internas antes de la descolonización. Además, el concepto de frontera está íntimamente ligado a la inmigración. Gracias, Iman. Fue emocionante. A Radio Menemus, la radio a servicio de la convivencia. Creo que es hora de tomar un descansu. Luke, ¿tienes algo que ofrecer para regalarnos? Sí. Vamos a hablar de los inmigrantes en España. Debéis saber que actualmente en el siglo XXI el número de inmigrantes crece exponencialmente, pero estos inmigrantes sufren muchas desigualdades, estereotipos y prejuicios, y son mal vistos. Pero, ¿sabemos quiénes son realmente? En primer lugar, vamos a empezar con la definición de un inmigrante, porque creo que la mayoría de vosotros no lo sabe. Un inmigrante es una persona que abandona su lugar de oriente a causa de crisis políticas o económicas, de las guerras o de la escasez de servicios básicos, y que llega a vivir a otro país. Sin embargo, los inmigrantes tienen grandes dificultades de integración en España, debido al hecho de que los españoles se crean superiores a los inmigrantes, y también los españoles critican el hecho de que los inmigrantes tomen sus empleos. Pero lo curioso es que la inmigración de las personas de los países desarrollados no está mal vista. Creo que es deplorable pensar que somos superiores a otros simplemente porque venimos de un país rico cuando el extranjero viene de un país pobre. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, y esto empieza aceptando al extranjero sin importar su clase social, o de si viene de un país pobre o no. Por fin, espero que esta pequeña rubrica fue enriquecedora para vosotros. ¡Hasta pronto! Gracias, Luke. Fui muy instructivo. Con Radio Hermos, no te pierdas ningún hecho de la actualidad. Y sí, ya es la final de este programa. Gracias a todos los oradores. Nos veremos pronto para el próximo programa. ¡Gracias, Luke. ¡Gracias, Luke. ¡Gracias! ¡Gracias!